¡Ay, pues sí, claro, era obvio! ¿Esas son las nuevas Alex Pigante? Sí. ¿Ya empraste? No. ¡Qué nada, frene tus ganas de picante! ¡Proba las nuevas Saladix! ¡Oh, my God! ¿Qué es toda la comisión aquí, chico? ¿Tengo que descargar tu bloco, chico, chico? ¿Qué? No estoy interesado en que se convierte en la política, ¿ok? Perdón. ¡Hey, chico! ¿Sabes quién recibió una llamada para hacer el presidente smile? ¡Oh! Cuando tenías 11 años, pensabas que esto era genial. Cuando la vida era simple y el internet no dominaba tu vida. Pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, este programa probablemente aún te mete un buen susto. Adolf Swim te trae momentos relajantes con caricaturas para después del trabajo. Checker Pass por Adolf Swim. Te lo mereces. ¡Rápido, arquero! ¡Por Dios, hombre! ¿Cómo se supone que ir a la escuela mañana, idiota? ¡La bandera pelirroja! ¡Usted es un símbolo! Es hora de azotar a los malos. ¡Cuánta ironía! ¡Cufrirás como nunca! ¿Qué me vas a hacer? Bueno, esto comienza a incomodarme solo un poquito. En memoria de Esmelina de Arizona. ¡Esto es vida! ¡Goblin Corn on Cake!